El día de mañana tenemos una actividad en lo que es Ledesma, sí, junto con la gente de Fundación Sonrisa, nos vamos también a acompañarlos. Con ellos vamos a estar y, bueno, desde la dirección con nuestra carpa informativa, vamos a llevar todo lo que es folleto, se llevan los juegos recreativos con los chicos del centro. Vamos a integrar a nuestros niños que están en el centro a que participen de esas actividades en conjunto. ¿Cómo va a encarar de acá en adelante, bueno, la gestión, teniendo en cuenta que usted es nueva? Y la verdad que para encarar es algo muy lindo, sí, esto recordemos que es una dirección que la crea el gobernador Gerardo Morales, sí, en donde quiere ver que sea la protección, sobre todo, del tema de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Tratar, como le digo a mi equipo, de brindarle una mejor calidad de vida a la gente que realmente lo necesita y buscar de concretar todos los proyectos que se nos vayan planteando, sí. Y, obviamente, invito a toda la gente que se acerque a lo que es nuestra dirección, que queda en lo que es el Ministerio de Recursos Humanos, que vengan sin ningún problema, sí, que acá lo vamos a recibir y vamos a poder empezar un trámite, iniciar un trámite o hacer un seguimiento de lo que ellos necesiten. ¿Ustedes están funcionando para que la gente pueda venir? Exactamente, somos un servicio para... ¿A dónde estamos? Estamos ahora en lo que es la Avenida Bolivia, en lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano, aquí está nuestra oficina y acá tenemos toda la gente, tenemos contención, tenemos todo lo que ellos necesiten, vamos a poder resolver las inquietudes de la gente. Y, próximamente, si Dios quiere, intentaremos abrir una oficina en el centro para mayor accesibilidad.